El programa afiliado cliente preferencial es un programa especial que tiene la Cámara de Comercio del Oriente para aquellas empresas que están matriculadas y deciden pagar una cuota adicional para obtener unos beneficios especiales. Entre ellos está la expedición gratuita de certificados, la participación en capacitaciones gratuitas exclusivamente para ellos. Descuentos especiales en los servicios que maneja la Cámara, descuentos en empresas con las que tenemos convenios comerciales. Mi experiencia perteneciendo al programa cliente preferencial de la Cámara de Comercio ha sido muy buena porque tanto mi equipo de trabajo como yo hemos podido participar en las diferentes capacitaciones que nos han brindado haciendo que nuestra empresa sea más eficiente, rentable y próspera. Los beneficios que he tenido como cliente preferencial de la Cámara de Comercio son varios. Entre ellos podría nombrar algunos como son poder tener los certificados en línea de forma gratuita ahorrándonos tiempo y dinero. Poder elegir la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Invitamos a los empresarios del Oriente Antioqueño a que asuman un nivel de liderazgo diferente, que se involucren en los procesos de toma de decisión y hagamos veduría a lo que nos está afectando y la actividad empresarial. Por eso, a través del programa afiliado cliente preferencial, este grupo tiene la gobernabilidad de la Cámara de Comercio. Elige la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. Y de ahí se desprende un proceso de desarrollo empresarial y competitividad regional muy importante para nuestra región. Hay una parte muy importante que contamos con una base de datos a nivel comercial y empresarial que nos facilita la consulta del mercado. Todavía yo siento que hay mucha gente que no sabe diferenciar entre lo que es ser cliente preferencial y estar vinculado con la Cámara de Comercio. Estar vinculado con la Cámara de Comercio es ser legal, es precisamente la cédula de ciudadanía de la empresa, digámoslo. Y ser cliente preferencial es un tema muy diferente al cual uno tiene ciertos beneficios. El tema de las conciliaciones cuando uno tiene necesidad de buscar apoyo de abogados, que hay muy buenos descuentos y hay muy buena atención. Las capacitaciones, eso ayuda enormemente al crecimiento no solamente empresarial sino personal. Los que somos clientes presenciales somos beneficiados de muchas cosas en ese sentido, porque hay muy buenos descuentos, además que hay muchos que son gratis. También he aprovechado el auditorio, me han prestado el auditorio gratis para hacer conferencias, para hacer eventos de la empresa. He pautado en el oriente comercial también con muy buenos descuentos. Nos sentimos muy bien de ser clientes preferenciales de la Cámara de Comercio porque nos apoyan con los clientes. Nos sentimos muy seguros porque para ser clientes preferenciales antes debemos llevar como mínimo dos años con el registro mercantil. Eso significa que las empresas que somos clientes preferenciales somos empresas que ya tenemos recorrido en la parte económica en la ciudad de Río Negro. Y para el caso de las personas jurídicas deben tener libros registrados también durante los dos últimos años. Beneficios más importantes para nosotros son certificados sin costo, atención preferencial. En las capacitaciones conocemos otros afiliados, que eso hace que interactuemos con otras personas del mismo gremio o gremios diferentes, pero todos comerciantes de la región del oriente. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Cámara de Comercio y a todos sus integrantes este apoyo tan importante que nos dan a todos los empresarios. Gracias. 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 Gracias.